Pucha, qué pena lo que me cuentas, Cipriano. Pero también entiende a tu mamá. Tu hermano acaba de regresar y es muy importante para ella. No lo puede castigar. Sí, como va a castigar a Huguito. El hijo perfecto, el hijo adorable, el hijo lindo, el hijo que es todo. Si cuando él no estaba todo era difícil, ahora todo es un infierno. ¿Acaso preferirías que siga desaparecido? Sí, sí, y es más, no... No... Bueno, a veces. Pero tú no tienes por qué enterarte de esto, ni tengo por qué fastidiarte, ni... No me fastidies para nada. Para mí lo más importante es que estés feliz. Y no me cuesta nada escucharte. Eres muy importante, Cipriano. Eres lindo. ¿En serio? Por más que no sea agarrado ni sea campeón de Muay Thai. Para mí lo más importante es tu corazón. Llegaste tú, todo cambió desde que te conocí. Mi dulce niña, mi vida. Tan linda tú me haces feliz. Te necesito vida mía. Te necesito junto a mí, mi amor. Estoy loco por ti, loquita por ti. Nena, yo te quiero. Ya no puedo dejar.